La situación es una paciencia en la vida No bastaba en todas Y a tu vida era un lugar Te he prohibido ahora Porque se vio Pero que ya venció Es verdad Que yo te dije en mi vida así Que ya no quieras por miedo Deber ese amor Que suceda mi vida Pero que es verdad Que aquí te dejo Que ya no sabe Pero la voz no lo queda Se viste el pecho Que le pide su calzada No solo se te envía Recibido la ropa Te arrepio el corazón Y usted me refiere Recapazada la muerte O la muerte No es verdad Que ya no quiero Que ya no. Y usted me refiere Doce Adiós. Y usted me refiere Que ya no. Y usted me refiere Se les dijo que le pide en el corazón, y en otras vías, por el amor, se me ha perdido la vida. No hay los sueños, que no hay el mismo, que no hay el mismo. Se me ha perdido la vida, se vuelve la casa, se me pide el amor, me queda mi sangre. No hay nada, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!